Que ya no estás Dijo el suspiro que de mi pecho se me escapó Que ya no estás Dijo esa lágrima que mi mejilla aún me deseó Que ya no estás Dijo la rosa triste y seca que está en el jardín Que ya no estás Que nuestra historia tan bonita ya llegó a su fin Que ya no estás Que te has marchado y que ya nunca me ibas a volver Que me has dejado solo triste Y sin tu querer Todo me indica en realidad Que ya no estás Que ya no estás Que ya no estás Con ironía dijo el recuerdo que dejaste en mí Que ya no estás Pero te puedo acariciar dijo el recuerdo Que ya no estás Que ya no estás Que me has dejado solo triste Que me has dejado solo triste Que ya no estás Que me has dejado solo triste Que ya no estás Que ya no estás Que te has marchado y que ya nunca me ibas a volver Que me has dejado solo triste Y sin tu querer Y sin tu querer Todo me indica en realidad Que ya no estás Que ya no estás Que ya no estás Gracias.